Con una lánguida ceremonia inaugural, se dio inicio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que fueron atrasados por un año debido a la pandemia. No se denominan Tokio 2021 sino 2020. El tradicional desfile de las delegaciones contó con un número muy reducido de atletas, quienes adujeron que no participarían debido a las restricciones y para concentrarse en sus estados de competición. En un estadio vacío desfilaron cerca de cuatro horas las 206 delegaciones de los países que participarán en estas contiendas olímpicas. Las delegaciones de Argentina, República Dominicana y Portugal fueron las más alegres que a su paso intentaban irradiar alegría y darle un visto diferente a esta ceremonia tan particular en la cual no hay público. Algunos actos de acrobacia marcaron escenas que reflejan cómo la pandemia ha afectado el entrenamiento de los atletas y también para hacernos la idea de que estos serán los Juegos Silenciosos, sin aficionados, sin el júbilo de los logros de los atletas. La participación del español Alejandro Sáenz también marcó un hito y un homenaje a John Lennon con la canción Imagine. Fueron estos algunos de los puntos claves de esta inauguración.